El Día Mundial de los Humedales es una fecha que se celebra desde finales de los años 90, donde hubo un encuentro en una ciudad iraní que se llama Ramsar y se lograron los acuerdos de una gran cantidad de países del mundo por la defensa, la conservación y la restauración de los diferentes humedales que existen en el planeta. Desde servir como hogar de gran cantidad de especies de fauna y flora, hasta hacer sitio de tránsito de varias aves migratorias, son algunas de las vitales funciones que cumplen los humedales. Y bien, digamos, también es muy importante resaltar que muchos humedales sirven de despensa de agua dulce para grandes poblaciones en todo el planeta. ¿Qué consecuencias se pueden dimensionar si estas áreas dejan de existir en territorio urraeño? En nuestro páramo del sol se encuentra un sistema de humedales que es bien importante, concentrado su gran mayoría en una zona que conocemos como Puente Largo. ¿Qué pasaría si ese humedal deja de funcionar? Pues te voy a dar un dato. En esos humedales nace el río Rao, que es nuestra principal fuente de abastecimiento de agua para el acueducto municipal, para los distritos de riego de unas de las zonas agropecuarias más importantes del municipio y sería nefasto que estos dejaran de existir. Muchos, sin siquiera ser conscientes, se benefician de aquellos regalos de la naturaleza. En este caso, obtener un recurso hídrico tan vital para la supervivencia, el agua. Con mayor razón deberíamos contribuir a la conservación de estos ecosistemas.